¡Vale a que a mi chico lo digo con razón! ¡Que de golpe de chica da la chica que te parió! ¡Nos vamos a la que espera! ¡Que lo mismo ha demostrado! ¡La chica de una vaca, la lujo y nada! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Que de la chica de un sabor no se desahogar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!